No hace falta que te lo cuente, ¿verdad? Esto ya lo sabes. Robert Downey Jr. vuelve al MCU, pero no lo hará como Iron Man, no, sino que lo hará como el Dr. Doom, el famosísimo villano de los Cuatro Fantásticos. Y ojo, porque esto ha generado opiniones muy, pero que muy diversas. ¿Es un acierto o una medida desesperada de Marvel Studios? Mi respuesta quizás te sorprenda. Primero de todo, qué alegría, qué ilusión que por fin una San Diego Comic Con haya vuelto a ser relevante. Esto ya es historia del cine de superhéroes. Tanto si te ha gustado la noticia como si no. Espero que te haya encantado como fan ver como por fin una Comic Con ha vuelto a ser el centro de atención. Es algo que se echaba mucho en falta, sobre todo desde la pandemia. Y habría que exigirle a DC que se ponga también las pilas con esto. Que aquello de anunciar cosas por el Instagram de James Gunn y tal está muy bien, pero hay que guardarse bombas para soltarlas aquí. Mis dieces a Marvel Studios por la Comic Con que han hecho este año, de verdad. Ahora ya solo falta, eso sí, que empiecen a emitirlas en directo como es debido y que no tengamos que andar actualizando el timeline de Twitter como auténticos esquizofrénicos. Pero bueno, yendo ya al tema, yo creo que hemos estado, pues, a lo tonto ya unos años debatiendo sobre quién podría ser el Doctor Doom del universo cinematográfico de Marvel. Y siempre había dos nombres que sonaban mucho más fuerte que otros. Y estos eran los de Max Mikkelsen y Kylian Murphy. Y yo, si me preguntáis hace unos días, casi que ponía la mano en el fuego porque fuera cualquiera de ellos dos. Pero Marvel Studios ha decidido dar este giro de 180 grados y ha decidido colocar en el papel del Doctor Muerte a Robert Downey Jr., a nuestro Iron Man, se lo ha traído de vuelta. Algo que no es que sea absolutamente inesperado porque sí que ha habido algún que otro rumor al respecto. Pero yo diría que se lo han guardado bastante bien. Y esto, como digo, ha sido polémico por dos razones, más que nada. La primera, el hecho evidente de que este actor ha sido Tony Stark durante más de 10 años en el MCU. Y la segunda, de la que quizás no se está hablando tanto, pero me parece bastante relevante, es que este personaje es originario de Europa del Este, del país ficticio de Latveria. Y Robert Downey Jr., como que no da el tipo, no parece de Europa del Este. Si precisamente sonaban tanto Mikkelsen y Murphy, era porque precisamente podían pasar como un personaje nativo de Latveria. Y yo creo que esto ha contribuido también a la primera teoría que ha tenido todo el mundo cuando ha salido esta noticia. Y es que enseguida la gente se ha puesto a especular con que este Doctor Doom no sería Victor Von Doom. Como en los cómics. Sino que en este caso sería una variante de Tony Stark venida de otro universo. Pero además de que ya en la propia Comic Con, si prestasteis la suficiente atención, lo presentaron como Victor, las cuentas oficiales de Marvel Studios han hecho hoy lo propio. No hay vuelta de hoja. Downey será Victor Von Doom y no ninguna variante de Tony. Eso, tengo que admitirlo, me da rabia. Me hubiera molado bastante a mí, personalmente, que sí que fuera una variante de él. Esto del multiverso, me pongo sincero con vosotros, en líneas generales no me gusta. Ni tan siquiera en los cómics. Para mi gusto, las historias son demasiado locas, se generan muchas contradicciones y al final todo acaba teniendo ningún tipo de sentido. Sin embargo, sí que hay un aspecto en el multiverso que me gusta bastante. Y es en el que creo que deberían centrarse aquí. Y es, digamos, todo el cuestionamiento moral, y hasta metafísico te diría yo, que se puede desarrollar alrededor de él. Plantamientos del tipo, ¿cómo sería este personaje si no le hubiera pasado esto y en lugar de esto le hubiera pasado esto otro? ¿Sería una persona radicalmente distinta? ¿Tendría otra idiosincrasia? ¿Otros valores? ¿O podría un héroe, e incluso el héroe que ha cometido las mayores hazañas, ser un villano? Eso sería realmente interesante. Si Infinity War fue un éxito, fue precisamente por el gran desarrollo del villano, de Thanos. Y porque podías empatizar con él, podías entender sus razones. Y no les hizo falta más que esa única película para desarrollarlo con mucha, pero que mucha eficacia. Así que, con esta noticia de Downey como el nuevo Doctor Doom de Marvel Studios, podríamos, no sé si empatizar con él, pero desde luego entender que a veces son las circunstancias, las cosas que nos pasan, lo que nos define o lo que nos cambia como personas. ¿Qué hubiera pasado si nunca lo hubiesen secuestrado? Avengers Doomsday podría haber comenzado con la historia de cómo no ser secuestrado acaba cambiando totalmente la deriva, la vida, de Tony, hasta el punto de llevarlo a ser este villano para Marvel. Vale, pero esto era solo un easy. Ahora que sabemos que esto no va a ser así, ¿qué puede Robert Downey Jr. ofrecernos como Victor Von Doom? Yo he sido, digamos, una opinión discordante en la última Deadpool and Wolverine. He hecho un par de vídeos en el canal, así que no lo voy a desarrollar aquí. Pero, por resumir, me ha decepcionado. Así que, con esta nueva noticia, quizás os sorprenda saber que sí que soy bastante más positivo. Elijo creer. Si bien no va a ser una variante del Tony Stark del 616, sí que va a tener la misma cara. Aunque, si conocéis la historia de este personaje, lleva máscara porque la máquina que construyó para comunicarse con el más allá falló, a causa de un sabotaje de Ben Grimm's, la acosa, y esta máquina le destrozó la cara. Por lo tanto, es de esperar que aquí ocurra algo similar. No obstante, yo creo que eventualmente el agente del 616, si no es todo el mundo, serán por lo menos unos personajes, verán de alguna forma que su rostro coincide con el de Tony Stark. Además de que su rostro en algún momento podría ser reparado. Que esto ya ha ocurrido en los cómics. Y precisamente en la trama de Secret Wars. Entonces, todo este cuestionamiento moral que he planteado alrededor de la posibilidad de que fuese una variante de Tony podría estar presente igualmente en determinada medida aquí. Si son valientes, lo suyo sería que o bien el mundo, o bien aquellos personajes que conozcan la cara detrás de la máscara, le vean hacer cosas terribles. Imaginad, por un momento, y aquí me estoy poniendo un poco exagerado, pero ojalá, que este Doctor Doom, que este personaje que tendrá la misma cara del Tony Stark del 616, mata a Pepper delante de Morgan. Sería realmente escalofriante ver algo así. No sé si veremos algo tan bestia, pero de lo que estoy casi convencido es que si Marvel Studios ha traído de vuelta a Robert Downey Jr., es para hacer algo del estilo. Dudo mucho que simplemente se ignorase que tiene la misma cara y lo tengan tapado de principio a fin y ya está. Más que nada porque los Cuatro Fantásticos deberían conocer sí o sí cómo era la cara de Víctor Bondoom antes del accidente. Entonces, cuando este grupo, cuando esta familia interactúe con el 616 del UCM, este tema tiene que salir sí o sí. Que bueno, con esto ya os estaréis dando cuenta de que estoy dando por hecho totalmente que este Doctor Doom será del mismo universo que los Cuatro Fantásticos de Pascal, Kirby y compañía. Pero es que tratándose de Víctor y no de Tony, todo me hace pensar que así será. Que aún así no me gustaría que la propia película de los Cuatro Fantásticos ya tenga un papel, digamos, coprotagónico o ya de villano en Robert Downey Jr. A mí personalmente me gustaría que se lo guardasen para la escena postcréditos y que luego ya, en Doomsday, lo desarrollen, le den su propia película como protagonista y expliquen su historia. Que sea, por favor, una fórmula muy similar a la de Thanos en ese sentido. Y de hecho, todo hace pensar que sí que van a seguir alguna fórmula bastante similar porque van a volver a contar otra vez con los hermanos rusos y creo que esto es tan buena noticia como el hecho de que vuelva Robert Downey Jr. Van a volver a contar con ellos para la dirección de esta película y además van a volver a depositar la confianza en el equipo de guionistas que dio éxito en el pasado. Al final, si esta decisión de colocar a Downey como Doom resulta en un éxito o en un fracaso dependerá más que nada de cómo se escriba el personaje. Yo lo único que pido es que no sea un guión tan vago como el que, por ejemplo, creo que hemos tenido en Deadpool and Wolverine. Que la historia detrás del Wolverine de traje amarillo ha sido totalmente irrelevante. Quizás la mejor apuesta para este Doctor Doom de Downey sea llevarlo hacia la figura de un antihéroe. Ya ocurrió en los cómics que en las guerras secretas tornó hacia esa forma de ser. Acabó por ser de alguna forma una salvación. Y quizás el Doom de Downey sea algo similar. Estoy muy expectante con esta nueva noticia. Yo estoy personalmente muy feliz y me ha devuelto bastante el hype. Pero lo único que no me gusta de esto es que parece que este personaje ha eclipsado completamente a Kang. Recordemos que lo que es ahora Avengers Doomsday iba a ser inicialmente Avengers Kang Dynasty. Hasta que a Jonathan Mayors le dio por convertirse en un villano en la vida real. Ahora falta ver cómo hacen esto de sacar a Kang del centro de la trama de la saga del multiverso. Pero está claro que lo que sería su papel lo va a ocupar ahora Doctor Doom. Y eso va a quedar realmente raro. Todas esas escenas y todas esas semillas que se habían sembrado durante esta saga del multiverso ahora llevan a ningún lugar. Y lo que es peor, se han gastado ya dos villanos gordos para esta saga. Que no es tan fácil encontrar villanos al nivel de ser el gran antagonista en una saga de Marvel. ¡Suscríbete al canal!